¿Qué tal muchachada? Sean bienvenidos a otro programa más de noticias. Tenemos este primer titular. Luciana Fuster y Patricio Parodi dejaron de seguirse en Instagram tras rumores de ruptura. Vamos a desarrollar la nota. Otro titular que también voy a compartir con ustedes es el de Sheila Rojas, quien aparentemente también tiene un problema similar porque evidencia crisis con Sir Winston. Me terminan. No soporto a hombres que no saben qué quieren. Y el tercer titular que voy a compartir con ustedes tiene que ver con Eric Delgado, quien ha chancado a Jefferson Farfán y a su podcast Enfocados. No hay que pasarse de la línea. Es lo que ha dicho Eric Delgado. Porque Jefferson Farfán, para él, está pecando de soberbio. Vamos a desarrollar la primera información. La Miss Grant Internacional y el chico Reality habrían mostrado nueva señal que indica que el amor entre ambos se ha terminado, de acuerdo a esta información. Dicen los rumores sobre una posible separación entre Patricio Parodi y Luciana Fuster siguen creciendo especialmente porque ahora la pareja ha dejado de seguirse en Instagram, aunque aún mantienen fotografías juntos. Bueno, normalmente la gente se va tomando un tiempo para luego borrar las fotos en común. En la edición de Más Espectáculo del pasado viernes 26 de junio, la conductora Yasmín Pinedo aumentó las especulaciones al mencionar que había recibido mensajes privados sobre una posible ruptura entre la pareja. ¿Será cierto? Se pregunta. En este caso, el trome Luciana Fuster y Patricio Parodi dejan de seguirse en Instagram. Es prácticamente seguro que cuando una pareja deja de seguirse en redes sociales es porque su relación está en crisis o incluso podría haber terminado. Y este parece ser el caso de Luciana y Patricio. En las últimas horas, la modelo y el competidor de Esto es Guerra dejaron de seguirse en la conocida red social, tal como informó el portal de América Espectáculos. Esta acción ha avivado los rumores especialmente debido a la falta de interacción entre ellos. A pesar de la distancia, siempre habían mantenido una presencia activa en dicha plataforma. Sin embargo, al parecer esta decisión habría cambiado y ahora se puede ver que ambos se siguen en la mencionada red. Recientemente, Luciana compartió una fotografía para conmemorar el aniversario de su coronación como Miss Grant Internacional, una fecha significativa en su vida. Sin embargo, Patricio no hizo ningún comentario en la publicación. Del mismo modo, Fuster no se pronunció durante el reciente viaje de Patricio a Chile junto a sus compañeros de programa. Muy bien, así están las cosas. Aparentemente, nuevamente se han vuelto a seguir. Así que seguro fue una pelea de esas que uno tiene por ahí. Y bueno, los chicos se calentaron, se dejaron de seguir, pero tal vez ya las aguas habrían vuelto a su cauce regular, normal. Ahora, ¿qué dice Sheila Rojas? Que también está un poquito en el ojo de la tormenta con el siguiente titular. Sheila Rojas evidencia crisis con Sir Winston. ¿Me terminan? No soporto a hombres que no saben qué quieren. Sheila Rojas y Sir Winston estarían distanciados de acuerdo a esta nota, según ha dado a entender la misma ex chica Reality. Que por cierto, ahí hay otra información que me gustaría compartir. Pero bueno, vamos a desarrollar esta. Otra vez en problemas. Sheila Rojas evidenció que algo está pasando con Sir Winston, su empresario mexicano. En sus redes sociales, la popular SheiShei compartió varias indirectas e incluso respondió a una seguidora que le cuestionó por su boda. ¿No te casarás? ¿Por qué terminan? Fue el contundente mensaje que dio Sheila Rojas en su cuenta de Instagram. Al parecer, su relación habría terminado. En otro video, la ex conductora de televisión puso en claro que no está dispuesta a esperar. Nací para soportar tacones altos, no hombres que no saben lo que quieren, dijo en su publicación que dijo Sheila Rojas sobre casarse con Sir Winston. En más de una entrevista, Sheila Rojas confirmó que sí quiere casarse con Sir Winston e incluso dijo, entre bromas, que lo había amenazado al ponerle un ultimátum. Lo tengo amenazado. Yo le dije que sí. Sí, está en nuestros planes. Yo sé que se va a dar en el momento que tiene que darse. Tenemos una relación bonita. Ya vivimos juntos. Él nunca se ha casado. Expresó la ex chica reality. Y a propósito, no tenía pensado compartir esto con ustedes, chicocos, pero me parece que había por acá una noticia más sobre Sheila Rojas y una acusación de aparente uso de unas tarjetas falsas. Bueno, pero no la encuentro por acá. No la encuentro por acá, así que... Ah, acá está. Aquí está la nota que voy a compartir con ustedes. Que tiene que ver precisamente también con Sheila Rojas y con Mayra Goñi. A Mayra también se le han acusado, se le ha dicho cosas medio turbias, ¿no? Que obviamente ella se ha encargado de desmentir. Las conocidas figuras del espectáculo, Sheila Rojas y Mayra Goñi, muchas veces han hecho gala de finos atuendos y costosas carteras en redes sociales. Sin embargo, estas no serían originales, ni mucho menos costosas, según lo dijo una analista de modas de Magali TV. Cata, opinóloga de modas, reveló ciertas características de las carteras Chanel, Valenciaga y Dior, distintas a las carteras que presentan ambas influenciadoras. Por el contrario, en el informe destaca que la conductora de televisión, Brunella Orna, siluce carteras originales en sus imágenes en redes sociales. Recordemos que hace unos días Magali TV, la firme, reveló que Miglet Figueroa también utilizaría carteras fake y presentaron una imagen de la peruana con una cartera Chanel que sería de imitación. Sheila Rojas explica por qué no sigue a Winston. Bueno, esto ya lo hemos leído. Hace unos días, Sheila Rojas se presentó a Inmagali TV la firme y se pronunció por qué no seguía a su novio, Sir Winston, en redes sociales. Según la chiclayana, su pareja, tiene un perfil privado. Añadió que hace más de un año no lo sigue. No lo digo para que no lo sigan a él. Él tiene su cuenta muy privada. Es recontra chismoso. Le encanta chismear. No publica nada, pero sí le gusta ver. No tengo ningún problema con eso, comentó Sheila Rojas. Curioso, ¿no? Curioso. No sé. A mí... Bueno. Supongo que si yo con una enamorada sí me chequearía en las redes sociales como que lo han hecho, ¿ah? Yo he tenido enamoradas. La última enamorada que he tenido ha sido súper celosa. Todo he chequeado. Hasta mis correos electrónicos he chequeado. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente nota. Eric Delgado chanca a Jefferson Farfán. Ya saben que hay un problema ahí entre Jefferson Farfán con con Eric Delgado y Paco Bazán sobre todo. Con Paco Bazán es la vaina. Y tanto Eric Delgado como Paco Bazán comparten un podcast y un poco están enfrentados, ¿no? Con enfocados. El loco indicó que no le parece correcto que Farfán y Roberto Guizasola enfrenten a los ex futbolistas con sus preguntas de quién es mejor. Porque un poco de eso se han tratado o se han tratado los podcasts de Jefferson un poco de hablar de otros futbolistas, ¿no? Es una especie de Magali TV del fútbol. Le dio con palo Eric Delgado habló sobre lo que opina acerca de Jefferson Farfán y su nueva faceta como entrevistador junto a Roberto Guizasola en el podcast Enfocados el cual tiene un gran éxito en YouTube. El loco reveló que no está de acuerdo en que La Foquita y Cucurucho enfrenten a los ex futbolistas con sus clásicas preguntas de quién es mejor. Lo que sí no me gusta son el tema de tratar de enfrentar a ex compañeros de trabajo de fútbol al preguntarte quién es el mejor o quién es el mejor que quién ya estás enfrentando a una persona que también ha tenido una carrera no en el fútbol. Eric Delgado chanca a Jefferson Farfán y a su podcast Enfocados. Delgado también mencionó que le incomoda que se revelen secretos fuera de las canchas. Al preguntarle secretos de Camerino te terminas exponiendo cosas que la gente ni se preguntaba. Esas cosas normalmente siempre teníamos claro que no se contaban por ahí alguna anécdota jovial pero no a ese punto que creo que ya se está yendo un poco de las manos sin embargo resaltó el éxito que tiene el podcast debido a la personalidad de Farfán Jefferson es como es así como lo ves que está siempre tratando de reírse o pegarse a alguien para hacerle la joda así es él no es que está inventando por eso es que también le está dando resultados por último dejó entrever que en momento que en el momento el 10 de la calle se pone soberbio e indicó que cuando quisieron enfrentarlo con otro de sus colegas no pisó el palito hay que no pasarse de la línea porque ya peca de soberbio o la gente piensa que eso es ponerse soberbio yo he ido al podcast y sé cómo manejarme cuando quisieron enfrentarme siempre aprendí a tratar de tener códigos no todos merecemos un respeto sé que las cosas se pueden hacer sé que cosas se pueden hacer y que no no me parece correcto de verdad me apena un poco tener que opinar de esto finalizó muy bien el claro bueno es que lo que pasa es que la gente de enfocados es decir Jefferson y Guisa Sola ha pasado su contenido en entrevistar jugadores de fútbol recordar las anécdotas y encontrar puntos de conflicto entre ese jugador y su análogo o sea si es un arquero con otro arquero si es un delantero con otro delantero y tal entonces esa es un poco la estrategia que les está dando éxito además para ponerse poderse posicionar como uno de los podcasts probablemente más vistos de YouTube aparte de hablando huevadas que de hecho está en un nivel bastante más elevado en lo que a podcast se refiere muy bien dame tu comentario dame tu punto de vista en relación a los titulares que hemos leído sobre el tema de Luciana Fuster y Patricio Parodi el tema de Sheila Rojas en general y este tema que tiene que ver con la foquita y las aparentes estrategias que está utilizando para tener más views un poco de eso se trata en el business nos vemos en el siguiente video chicos chicos Gracias.